Pero tú no eres mi superior, mi excepción de tu risa Es que cuando me buzas, tu risa se me quita la ofreza Es que cuando me buzas, tu risa no enciende lo que está Lo que me pasa, caer, lo que dañarán de tu bebé Loja de perder de conseguir Loja, 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 loja por tu boca Loja, loja, loja como tú eres Loja, loja, loja que es tu boca Loja, loja, loja desnace Loja, 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 loja de tu ser Los chais, los chais, los chais Y cuando empiezo del mar Los chais, los chais, los chais Los chais, los chais, los chais En una historia de seis Hoy me lucho Y cuando empiezo Y tu te recuerdo Y tu te recuerdo Y tu te recuerdo Y tu te recuerdo Es que cuando me das Dime así Se me quita La loca, la loca, la loca, cuando me conoces, se me entienden los locos. Loca de besar hasta caer, loca de aranar, loca de perderse con tu piel. Loca, 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 loca con tu boca. Loca, 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 loca con tu boca, loca, 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 loca de placer. No, no, loca, 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 loca de deser. Loca, 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 me puse todo eso. Loca, loca de placer. Loca, 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 loca. Loca, 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 loca. Loca, loca, loca Opa, puntú, loca Loca, loca, loca No puedo pasar Loca, loca, loca Mi boca, loca, loca LUCAS, LOCAS, LOCAS DE SU CERCIO LUCAS, LOCAS DE SU CERCIO No puedes nacer